Muy buenos días a todas y a todos, para mí es un honor estar aquí, y compartir un poco de lo que ha sido también el legado de Mirna Mack para las ciencias sociales guatemaltecas, especialmente a 23 años de su asesinato por parte del Estado, y 10 años que se van a cumplir el 25 de noviembre de este año, de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que creó la beca Mirna Mack para la elaboración de tesis de grado de la licenciatura en Antropología de las universidades del país. Para nosotros, yo soy parte de la Escuela de Historia, y en mi caso tuve el honor de estar desde el principio, desde que se estableció el perfil de la beca, una beca que tenemos muy claro, que reindica la importancia de las ciencias sociales, en un momento en el que las ciencias sociales están siendo degradadas, están siendo atacadas, Mirna Mack nos dejó clara la idea de que las ciencias sociales tienen un valor muy grande, no sólo para la memoria de los pueblos, sino que también para encontrar esos cambios que nosotros necesitamos. La beca Mirna Mack ha tenido ya varias generaciones, en el caso de los estudiantes que han participado, son 50 estudiantes, nos ha permitido honrar también la memoria de mártires guatemaltecos, ustedes saben que también la Universidad de San Carlos tuvo muchos mártires, pero no ha habido una Helen Mack, una Clara Arenas, un grupo como este, que haya defendido también esa memoria, y por ello nosotros la beca Mirna Mack la tomamos como parte también de la memoria histórica de los mártires de la Universidad. Les quería contar que han habido desde el 2008, ya 5 generaciones de convocatorias de becas, 50 estudiantes que han participado, 10 estudiantes a los que le han otorgado la beca, y decir que la beca tiene muchas características, por supuesto desarrollar las ciencias sociales, pero también buscar nuevas perspectivas y líneas de investigación en antropología. Ha sido una beca que desarrolla también lo que son los nuevos derroteros de la antropología, prioriza el trabajo de campo, el trabajo consistente con este pueblo, y también el análisis de diferentes problemáticas. Quería decirles que a la fecha han sido 10 becarios de la beca Mirna Mack, todas han sido estudiantes, mujeres y hombres de la Escuela de Historia, que en años sucesivos hemos participado en el contexto de la convocatoria, y han habido muchos logros. A la fecha, algunos de los becarios Mirna Mack, pues están estudiando en el extranjero, pero algunas becas, que era lo que comentábamos con algunos de los compañeros y compañeras de estudiantes, que no han ganado la beca, digamos que no les ha sido otorgada la beca, han dado una contribución muy grande. Y yo quiero mencionar que una de las tesis que quedó de finalista para la beca Mack en 2010 sirvió para la metodología que se llevó en el juicio contra López Fuentes por el asesinato del estudiante Sáenz Calito. También el estudiante fue perito en dicho juicio, y muchas de las tesis que han salido de la beca Mirna Mack han servido también para el análisis de estos problemas sociales, políticos y para la búsqueda de la memoria. Quería contarles también que a la fecha, 10 estudiantes han ganado la beca. Quisiera mencionar los temas que se han trabajado para que se vea la pluralidad también de temas que hemos tenido. Los primeros becarios fueron en el 2008, Avisaí de la Cruz Morales, él trabajó sobre el proceso de recuperación de la tierra como factor de cohesión en la comunidad indígena Xinka de las Lomas en Chiquimulía, Santa Rosa, y Olga María Lorenzana Álvarez, de la participación social a la toma de decisiones para el desarrollo en el municipio de Santa María Cabón, departamento de Alta Verapaz. Fueron los primeros dos becarios Mirna Mack, prácticamente todos están graduados, se ha cumplido también con el requisito. Sabemos que es una beca que hay que cuidarla, que hay que cumplir con responsabilidad, porque es una beca de conciencia, es una beca de memoria, que no la podemos dejar morir y que tenemos que impulsarla. En el 2009, Tania Isabel de Rocío García Monzón, representaciones sociales del territorio, conflictividad entre territorialidad quechí y áreas protegidas, y Lisbeth de Rosario Gramajo, construyendo el poder desde abajo, la experiencia de organización comunitaria de Sipacapa, San Marcos. En el 2010, Mario Eduardo Celá, Villa Toro, criminalización, control social y represión de las comunidades en resistencia, San Juan, Zacatepeque, Guatemala, y su lucha contra la cementera. Rigoberto Azcalón Choy, participación y política de alcaldes indígenas en el municipio de Sololá, contexto y relaciones sociales, a partir de la firma de la paz. En el 2011, María de la Luz Bonilla, Montenegro, memoria colectiva y discurso oficial, un acercamiento a las familias de personas desaparecidas en la ciudad de Guatemala durante la guerra interna, 1996-2004. Y también, Flor de María Castañeda, la construcción del pensamiento feminista en Guatemala a través de la poesía, 1970-1990. En el 2012, María Elena López Chivalán, análisis de la resistencia y identidad cultural a través del idioma materno, el rol de la mujer en su conservación y transmisión, Santa Cruz Quiché. Y Adriana López Aragón, políticas del cuerpo, sexualidad en lesbianas feministas, transgrediendo el sistema patriarcal guatemalteco. Y los dos becarios de este año, Edwin Juelz y Mozanic, de Indios sin Alma, politeístas, paganos, herejes y brujos, los aj maya de Comalapa, Cachiquel, relaciones de poder y prácticas religiosas, cristianismo y espiritualidad maya en Comalapa. Y Ada Alejandra Ortega, Hurtarte, prácticas alimentarias, relaciones de poder y subordinación en la aldea Pataché, municipio de Guastatoya. Como ven, todos temas importantes que tocan diferentes aristas de lo que es la realidad guatemalteca y todos ligados a la preservación de la memoria, a revalorar la importancia de las ciencias sociales y el pensamiento crítico para la democratización nacional. Participar para nosotros en esta convocatoria a la beca Mirna Mac es muy significativo porque tenemos claro el legado que ella nos dejó. Y a 23 años de su muerte, le decimos, la escuela de historia también está presente, tenemos la convicción de que más ahora, que estamos viendo cómo se complejizan las situaciones sociales, cómo vuelven las agresiones a los movimientos estudiantiles, campesinos, sindicales, de derechos humanos, periodistas y demás, tenemos que fortalecernos y nuestro compromiso con esta lucha que por tantos años ha llevado Helen, su familia, los amigos, los compañeros de trabajo y principalmente este pueblo, que sigue en lucha. También les queremos decir que a partir de todo este proceso de la beca Mirna Mac hemos renacido un poquito porque también nuestra universidad ha sido objeto de un letargo bastante difícil y por ello también participamos con 10 peritos en el juicio por genocidio en el cual fue condenado Ríos Montt. Todo eso también inspirados por Mirna, por su legado y queremos agradecerles que nos hayan dado la oportunidad de compartir con ustedes este espacio porque también Mirna Mac ha hecho florecer la antropología en Guatemala. Muchas gracias. Muchas gracias.